¿Qué podría esperarse del procurador? ¿Que entendiera a los animales de otra forma? Pues no, él jamás va a comprender la iniciativa que está teniendo la ciudadanía y las realidades que hay frente a nuevas concepciones de los animales, que no son bienes muebles al servicio del ser humano, sino que son seres sintientes, algo en lo que avanzamos en la ley contra el matrato animal. ¿Qué lo va a entender? Si para él los animales son objeto para satisfacer su morbo, como lo podemos ver cuando apoya la tauromaquia. Definitivamente aquí hay que decir que el mundo viene cambiando de concepción frente a su relación con los animales no humanos y con la naturaleza. Todavía nos falta muchísimo para acercarnos un poco a lo que pasa en Bolivia, donde la naturaleza es sujeto de derechos. Pues en Colombia venimos avanzando en poder poner en la ley que los animales no son objetos del ser humano, bienes muebles, sino que los animales son seres que sienten, seres que sufren y seres que tienen que tener también derechos. No comparto, por supuesto, este concepto que saca la Procuraduría frente a la demanda y, por supuesto, lo que sí es que comparto las reivindicaciones y las banderas de entender que los animales no humanos son nuestros compañeros en este planeta, que incluso las mascotas, aquellas que son fieles, acompañantes, son parte integral de nuestra familia y, por tanto, también sujetos de derecho.